jaja Vos sois un burro! vos sois un burro! yo soy la burro! vos sois un burro! ajá Vos sois un burro chiclean vos sois un burro es un burro ¡No voy a doblar! 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 ¡Eh, chico! ¡Eh, quítalo ahí! ¡Vamos para otro! ¡Maldito! ¡Corazón, quédate quieto! ¡Cortame! ¡Eh, chico, qué fue! ¡Ustedes son hermanos! ¡Cortad! 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 ¡Que te hagan de mañana aquí! ¡Sultad! ¡Que no! ¡Que ustedes son hermanos, chico! ¡Cortad! 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 ¡Maldito! 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 ¡Te voy a prender fuego! ¡En el cuarto! ¡Voy a no comer! ¡Sortame! ¡Ese es el juego! ¡Que te aprieta aquí! ¡Te voy a llamar la policía! ¡Sortame! ¡Sortame! ¡Por qué no, chico! ¡Sortame! 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 ¡Ese es el mismo huevo! ¡Sortame! ¡No puede jugar! ¡No puede jugar! ¡Porque cada vez que tampoco es un verguero! ¡Ese es el mismo huevo! ¡Ese es idioma! ¡Exacto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¿Qué vas a hacer, marote? ¿Qué vas a hacer, marote? ¡Oy, te rejudo! ¡Oy, te rejudo! ¡Oy, te rejudo! ¡Oy, te rejudo! ¡Oy, te rejudo la cabeza, mardito! ¡Yo te prendo fuego hoy! ¡Es de Dios!